El rey no te pido, no te pido sin ti, no me pido sin sentimiento, ya entró en ti. Si se ha visto lo que me ha faltado, pues no comprender y lecho al ver, se comprena todo para ti. Si se ha visto lo que me ha faltado, pues no comprender y lecho al ver, se comprena todo para ti. Si se ha visto lo que me ha faltado, pues no comprender y lecho al ver, se comprena todo para ti. Si se ha visto lo que me ha faltado, pues no comprender y lecho al ver, se comprena todo para ti. Si se ha visto lo que me ha faltado, pues no comprender y lecho al ver, se comprena todo para ti. Si se ha visto lo que me ha faltado, pues no comprender y lecho al ver. Si se ha visto lo que me ha faltado, pues no comprender y lecho al ver, se comprena todo para ti. Si se ha visto lo que me ha faltado, pues no comprender y lecho al ver, se comprena todo para ti. Si se ha visto lo que me ha faltado, pues no comprender y lecho al ver, se comprena todo para ti. Si se ha visto lo que me ha faltado, pues no comprender y lecho al ver, se comprena todo para ti. Si se ha visto lo que me ha faltado, pues no comprender y lecho al ver, se comprena todo para ti. Si se ha visto lo que me ha faltado, pues no comprender y lecho al ver, se comprena todo para ti. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!